Hola, ¿qué tal? Bienvenido y deseas a otro video, esta serie de videos que estoy haciendo precisamente para explicarte y ayudarte a hacer tu declaración de impuestos, hacer tu tax amendment y primero que nada clarificar todas esas dudas que tienes para que puedas hacer tus procesos debidos, legales y puedas vivir con calma. Yo sé que el no declarar tus impuestos o el no saber cómo hacerlos puede causar mucha angustia y ansiedad en nosotros los J1 visitors, los residents, los work and travel people, community. En un video anterior en mi canal te he explicado qué son los taxes, por qué debemos de hacerlos, te explicaba que podías hacerlo con Sprintax, pero muchos de ustedes han tenido muchísimos problemas con la aplicación, con el website, por qué no está tan claro, no pueden al final enviar sus taxes. Hoy te traigo una opción diferente, yo creo que más amigable, más fácil, conversar en español incluso, es completamente online y hasta cierto punto es gratis, lo que no es gratis es enviar tus taxes de manera electrónica porque ya física no es recomendable, todo lo procesa más fácil y más rápido de manera digital y son nuestros queridos y tus futuros amigos de J1 Summer Tax Back. Además, en este video te voy a enseñar cómo usar la plataforma para declarar tus taxes, tus impuestos, cómo saber cuáles enviar, si los estatales o federales, lo que no te explican, ni en nuestros trabajos ni en otras plataformas, que por eso nos hacemos una maraña de dudas y es muy complicado declarar los impuestos. Vamos a explicar algunas dudas que siempre quedan en el aire para que podamos comenzar a enseñar cómo usar la plataforma. En Estados Unidos existen dos tipos de residencia, residentes a nivel migratorio y residentes a nivel fiscal. Esto jamás lo había escuchado hasta que muy amablemente nuestros amigos de J1 Summer Tax Back me dieron un súper webinar y donde yo pude aclarar muchísimas dudas que tengo, que tenía más bien, desde que yo comencé con mis proyectos de Work and Travel. Los residentes a nivel migratorio se subcategorizan en inmigrantes, residentes y ciudadanos, a diferencia de los residentes a nivel fiscal que se dividen en residente y no residente. Ahora, tú como Work and Travel J1 Visa Holder, cómo saber si puede ser aplicable para ser un residente fiscal y obviamente acceder a todos los beneficios que te ofrece ser un residente fiscal. Bueno, existen dos tipos de test para evaluar esto. El Green Card Test y el Substantial Residence Test. Ambos puedes acceder de manera gratuita en el website de J1 Summer Tax Back. Creo que para esto de antemano tienes que saber qué tienes que haber hecho el programa o haber trabajado en Estados Unidos por aproximadamente dos años, para que más o menos veas con una idea. Y si solamente has hecho un verano, por ejemplo, en Summer Camp, no eres aplicable. Pero si aún así quieres hacer cualquiera de estos dos test para saber y sacarte de dudas, puedes hacerlo sin ningún problema. Siempre que trabajamos en Estados Unidos, nos retienen, por lo regular, dos tipos de taxes. Los federal taxes, que son las leyes únicas y generales en todo el país, todo Estados Unidos. Y los estatales, los state taxes, que cambian de acuerdo a cada estado. El mismo test en J1 Summer Tax Back te dice si tu estado donde trabajaste aplica o no, si tiene taxes o no, para saber si debes o te deben. Antes de ir directito a cómo usar la plataforma, una de las dudas más frecuentes es ¿Puedo enviar yo solo, como persona física, mi declaración de impuestos, mi forma 1040 NRI? Desafortunadamente, no. No porque debes de cumplir con los parámetros de legalidad, seguridad fiscal y veracidad que la IRS pide. Pero no os preocupéis porque J1 Summer Tax Back te da todos los pasos, te lleva casi casi que en la mano, en step by step, de cómo hacerlo, cómo enviarlo, cómo pagar o cómo poner tus datos para recibir en caso de que seas elegible para un tax return. Otra duda y la última que voy a contestar en este video, para que ya vayamos de lleno a cómo declararlo, porque ya quieres saber cómo hacerlo, es, ¿qué pasa si no me dieron mi Social Security Number? ¿Aún así debo declarar mis impuestos? ¿Aún así puedo hacerlo? Y la respuesta es sí. Gracias de nuevo a nuestro amigo de J1 Summer Tax Back, podemos hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Ellos te ayudan a tramitar un IT Number, que sirve para verificar tu identidad ante la IRS. Pero de ser posible, si vas apenas a vivir tu experiencia de work and travel, pide que te lleven a tramitar tu Social Security Number, porque es más fácil, es más rápido. Otherwise, si tienes que tramitar un IT Number, puede llevar un proceso más largo, de uno a tres meses más. Entonces, trata de prevenirlo y si no, también hay solución. No os preocupéis, pero pues sí, se puede prevenir. Pero es normal si no sabías antes de hacer algo. Ya sabes que eso también lo puedes hacer desde la plataforma. Ahora sí, sin más bla, 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 espero que no te haya revuelto mucho. Espero que te quedes hasta el final, para que veas que es muy sencillo, muy fácil y ya tienes todos tus documentos a la mano. Ahora sí vamos a ver cómo luce la plataforma, cómo podemos explotarla y aprovechar todas las herramientas que nuestros queridos amigos de J1 Summer Tax Back han preparado para nosotros. Nuestro buscador de Google y ponemos J1 Summer Tax Back. Me aparece súper rápido porque es de las páginas que más visito. Y así es como luce nuestra landing page, su página de bienvenida. Tienen todos los servicios, precios, con quien tienen colaboración, el blog, que sus blogs son muy buenos porque te explican muy bien y a detalle cualquier duda que puedas tener. Y su contacto directo, además que aquí tienen un link directo a chatear con ellos y resolver tus dudas o sobre todo en tu proceso. Bueno, la página está en inglés, perdón, pero obviamente podemos traducirlas al español. Aquí damos clic derecho, le ponemos traducir al español. Y ya está. Se traduce la mayoría. ¿Ves? Aquí esto está en español, pero aquí hay cositas que ya están fijas porque son obviamente imágenes. Pero bueno, aquí es donde nos interesa para seleccionar el servicio y comenzar a llenar nuestro formato. Volvemos a hacer lo mismo, lo traducimos en español. Perfecto. Entonces aquí nos vamos a presentar mis impuestos de no residentes en Estados Unidos. ¿De qué año? Sería 2021, ponen el año que quieras hacer. Incluso si quieres enmendar tus taxis de otros años que no has hecho por una cosa o por otra, puedes seleccionar el año ahí. En este caso es Work and Travel para los que fuimos a hacer. Tu nombre tiene que ser de acuerdo a cómo aparece en tu pasaporte. Tienes dos nombres, dos nombres y tus dos apellidos. Entonces aquí nos agradece por comenzar el proceso con ellos y enseguida nos da dos opciones de cómo llenar nuestro file. Es decir, si queremos hacerlo nosotros mismos con la ayuda obviamente de la plataforma para guiarnos o de manera express, que es subir todos nuestros datos. Y los expertos se encargan de llenarlo súper, súper bien, súper detallado. La verdad yo les recomiendo mucho este servicio express porque solo por 5 dólares más, pues corres menos riesgo de que, no sé, tengas algún error en tus datos. Aquí, como tienes que subir tus documentos originales y no te preocupes, es muy seguro esta página. Tienen avisos de privacidad, tienen contratos. De verdad que son personas expertas y muy rectos, muy derechos. Entonces, de verdad, yo tengo plena confianza. Yo los he subido aquí y no he habido ningún problema. Al contrario, ha sido con menos riesgo a que muchas veces cuando ponemos autopreparación pues nos equivocamos en algún nombre, algún número, algún dato. Y bueno, eso siempre causa más estrés y demora en nuestro proceso. Pero bueno, vamos a dar una ojeada, un pequeño vistazo a cómo luce el proceso express. Y aquí, bueno, subimos el archivo de nuestro pasaporte, tu social security number y es opcional que subas todo ese 2019. Si tienes todos tus documentos, la verdad que es muchísimo mejor y les facilitas el trabajo y hace que se reduzca el tiempo que tardan en llenarlo, obviamente. Y también tu W2, esto es obligatorio que te lo dé tu empleador, tu campamento, donde sea que estuviste elaborando para poder llenar tu formato 1040. Ya sea de manera tú lo hagas o que pagues el servicio express. Y aquí te pregunta dónde quieres que envíen tu cheque o el pago si es que te llegan a reembolsar cierta cantidad de taxes. Es recomendable que sea una dirección americana, pero si no, puede ser fuera de Estados Unidos. Y es siempre recomendable que, no sé, si vas a regresar al mismo campamento, pues pongas la dirección del campamento y ya sabes que te espera ahí tu cheque o incluso si tienes ya una tarjeta de débito, de crédito americana, pues está muchísimo más fácil. Aquí llenas con tu información de domicilio, la ciudad, el estado, el nombre del país. O sea que seas, aquí lo pones y la fecha en la que ingresaste a Estados Unidos. Si no tienes la fecha exacta, te recomiendo siempre buscar otra vez tu contrato o tu correo de cuando compraste el vuelo y la fecha que regresaste a tu país. Si habías anteriormente declarado tus impuestos, aquí le pones si sí o si no. Si pusiste que sí, puedes ponerle que presentaste el 1040 en años anteriores, si eres un returner. Y no, pues no hay ningún problema. Y luego la información bancaria que te dice que puedes usar una cuenta de amigo o familiar en quien confíes que viva en Estados Unidos o que tenga una cuenta. Y aquí pones todos los datos bancarios. Pero vamos a seleccionar la opción de autoperparación. Vamos a ponerle... Y le damos empezar. Volvemos a traducir. Nos pasa a esta página en donde nos pide más detalles. ¿Ok? Que son tu social security number, tu pasaporte, tu formario de S-2019 y tu W-2. Aquí no lo dice, pero tu W-2 también. Entonces aquí ponemos el año fiscal de nuevo, la visa J-1 que tuvimos, work and travel y sería la primera opción para hacer los mismos. Y aquí justo te dice qué selección es el estado en el que trabajaste. Bien, pues le voy a poner estas penzillenias. Y aquí te dirá si eres apto, tu estado es apto para si deben regresarte o si eres aplicable o no. Sobre todo eso, si eres aplicable o no para los impuestos estatales. Marca aquí los formularios que hayas recibido. En este caso el W-2, que es más común. Y aquí puedes leer estos términos y condiciones. Y le damos siguiente. ¿Cuál es tu país de ciudadanía? Aquí es lo que te comentaba al principio, que están determinando el estado de residencia para saber si puedes aplicar para ser residente fiscal y acceder a los beneficios. Entonces, país en el que emitiste tu pasaporte, número de pasaporte. Pero estoy poniendo un número random. Empezamos con mes, día y año. Y ahora, aquí subes tu pasaporte. Vamos a subir cualquier archivo. Vamos a subir una Your Host Family Letter. Y nuestro formato de S20 de junio. Vamos a subir el formato solo para tenerlo que subir. Y ya contestas de esto con tu información personal. Verás, por favor, no mientan aquí. Y es muy importante que sean honestos para que esto salga de la forma más legal posible. Ok, pues yo lo he tenido muchísimo tiempo. Entonces, 2017, 2019, 2018. Prueba de residencia presencial. Enumere todas las fechas que ingresó y salió de Estados Unidos. Esto es muy importante. Pero si no te acuerdas, aquí tienen una calculadora para ayudarte a saber el número de días que estuviste presente en Estados Unidos. El día que ingresé, digamos el 10. Digamos con mes, acuérdense. Tienen 0, 10, 20, 20. Y aquí, vamos a ponerle, no sé. Los días que estuvimos, vamos a ponerle 90. Y aquí 90 y también 90. Vamos a ver, si es cierto que son 90 días. Oh, miren, 56 días. 59 días. Entonces, vamos a ponerle esta cantidad. Bueno, aquí sería 0 porque, pón de mi. Presenta una declaración de impuestos sobre la renta de estación para algún año interior. Aquí le pones, si sí, te pide el último año del promedio que presentaste. Y aquí no. ¿Ok? Aquí me da el resultado del test. Entonces, no soy aplicable para ser un residente fiscal, obviamente. Aquí selecciono este estado civil. En este caso, soltere. Su primer nombre inicial del segundo nombre. Tal como aparece en tu social security number. Entonces, sería... Tiam L. Mi apellido, Gutiérrez. Ya leí. Su número de identificación. Número X para mí. Pero al momento le pones la fecha real. Aquí subimos nuestra tarjeta de seguro social. Solo voy a poner este archivo X. En caso de que la IRS quiera enviarte tu cheque o tu pago, es similar a la pregunta que te decían anteriormente. Y en este caso, yo sé que voy a regresar, por ejemplo, el próximo año a mi camp. Entonces, yo le pongo aquí un domicilio. Estoy poniendo números de información random, pero obviamente solamente para poder seguir los siguientes pasos y mostrarte cómo luce cada uno de los procesos. Ok, aquí esta parte está súper bien explicada y te da un ejemplo de cómo luce un W2. Y te dice, say employer's name, box one, box two. Y te dices, ¿qué es esto de box one? What's box two? Bueno, precisamente es para que puedas llenar este cuadrito. Entonces, box one sería este. Nos vamos aquí. Primer formulario W2. Segundo, tercero, de acuerdo a cuántos hayas recibido, de acuerdo a los años que hayas laborado. Entonces, si es tu primera vez trabajando, solo pondrías un W2. Y aquí sería nombre del empleador. Pero primero esta pregunta es, ¿de todas las empresas por las que trabajó tienen que darle formulario W2? Claro que sí. ¿Recibió un W2? Entonces, claro que sí. Esperamos que me toque poner que no. ¿Cuántos formularios W2? Bueno, antes de seguir, puedes todavía pedirle a tu empleador si no te lo ha mandado. Oye, puedes enviar mi W2, quiero hacer mi declaración de impuestos. Ellos no tienen que tener ningún problema para poder enviarte. Así que, ¿cuántos formularios W2 tienes para el año 2021? Vamos a ponerle que uno. ¿Trabajaste en más de un estado? No, solo trabajé en un estado. Ahí le puedes cambiar, obviamente, de acuerdo a lo que tú pongas. Entonces, nos vamos con el nombre del empleador. Consulte la casilla C de su pulmonario. Entonces, nos vamos con el ejemplo. Aquí dice C. Y Employer's Name. Ok, perfecto. Entonces, aquí dice que es Six Flags. En este caso, sería el nombre de tu CAM. Nos vamos con casilla B. ¿Dónde estás, casilla B? Ahí se está. Y nos vamos con la parte 1. La silla de sueldos, salarios y propinas. Y le ponemos un 6. 8500. Y así sucesivamente, ¿sabes? Basta llenarlo hasta acá. No hay ningún pierde. Esto lo localizas en tu W2. Y tienes que subir aquí los documentos para que ellos puedan cotejar que lo que pusiste es verdaderamente los números que necesitaban en cada uno de los cuadritos. Imaginemos que esta que dice Dear Host Family Letter es nuestro W2. Y vamos al siguiente. Y aquí te diría, si llenaste todo, cuánto es lo que podrían reembolsarte de taxes. O incluso si debes, te dirían cuánto es lo que debes. Aquí te pide la información de tu cuenta bancaria. Vamos a ponerle Chase, por ejemplo. Vamos a ponerle un número cualquiera. Número de cuenta cualquiera. Cuenta bancaria en Estados Unidos, porque ya lo había puesto que yo quiero que me lo deposite un banco americano. Ese es de ahorros, que nos está preguntando a quién pertenece esta cuenta bancaria. Es a ti mismo, a un amigo. Aquí le pondrías. Ya le pongo yo a mí mismo. Aquí pierdo. Agregarías esto. Esto, la verdad, es muy raro que pase. Pero si lo tienes, lo agregas aquí. Si no, aquí pondrías, por ejemplo, mi nombre. En este caso, es tu correo electrónico, no el mío. Aquí solamente el nombre de la persona. Y si tienes, por ejemplo, el correo de esa persona, también. Yo sé que es el mismo, pero no te confundas. Aquí sería tu número y ese sería tu correo. ¿Vale? Aquí hacemos una firma así como... Yes. Y la fecha del día que lo estás haciendo. Le ponemos siguiente. Aquí te pide ya el pago. Serían 80 dólares por enviar los federales y los estatales. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí pones tu nombre, el país, dónde vives, tu email. Y aquí te desglosa qué es lo que estás pagando. Qué es lo que hiciste. Que fue un servicio gratuito para preparar tus taxes y después los servicios de enviar los formatos digitales. Y aquí tenemos un cupón de descuento. Claro que sí. Y nos reduce 10 dólares. Muy buenos. Y aquí te pones todos tus datos. Y aquí te pones todos tus datos. ¿Qué tienes? Y aquí te pones todo en un par de lluvios. ¿Qué es lo que hicimos? Y aquí nos vienen estos archivos donde nos dicen que esta es una política de privacidad. Por eso digo que tengas toda la confianza de enviar tus documentos y formatos originales porque... Todo está con candado protegido Después tenemos aquí Felicidades, has completado con éxito el formato de declaración de impuestos Y aquí dan las gracias Y te dice cuánto es mi tax refund o mi reembolso de taxes Y aquí deberías de decir Si llenas todos tus datos Cuánto debes, también te lo dice aquí Y qué deberías de hacer Si llegas a deber dinero Lo que es súper importante Porque es de las partes que a mí me costaba mucho trabajo entender Y no sabía qué hacer en este caso Entonces aquí te dice qué hacer Puedes pagar en línea, tarjeta de débito, crédito Y te dan los links Que es súper importante Porque no estás brincando de una página a otra Viendo cuál es la página oficial Y de manera segura Aquí nada más das click Y te lleva directamente a la página oficial del IRS Para poder pagar Y aquí te da tu formato 1040 Aquí como lo llena de manera automática el sistema Obviamente debería venir más datos Si pones todos tus datos oficiales Que te vienen en tus cheques En tu formato W2 En tu formato DS2019 Pero sobre todo también en tus paychecks Y bueno amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que haya resuelto más dudas Si te he creado más O me faltó explicar algo ¿Quieres que explique algo de nuevo? Más detallado Se vale, se vale Y acepto todas las dudas, sugerencias Comentarios, críticas constructivas Abajito Ya sabes Ahí es donde podemos estar en contacto O también puedes seguirme En alguna de mis redes sociales Donde estoy compartiendo Pues un proceso Mis experiencias Y pues de repente Nos echamos una platicadita por ahí Recuerda que tengo un código de descuento Que bueno Tal vez no es todo gratis ¿Verdad? Pero en esta vida Todo cuesta Todo cuesta Pero si te puedes ahorrar Unos dolarucos Unos cuantos Pesucos Con el código de descuento Campgirl En cualquiera de tus procesos De J1 Semuera Taxback Mi nombre es Laura Gutiérrez Y nos vemos muy pronto En un nuevo video Bye Oigan Les cuento que por qué estoy tan brillosa Porque aquí donde estoy viviendo Ahorita En Estados Unidos Se vino una tormenta De nieve Una cosa Bárbara Esto es lo más cercano Una experiencia como de College Que he tenido Lo cual me emociona muchísimo Les voy a enseñar muy rápido Cómo se ve esto Por eso me veo todo brilloso Y si lo piensas Sí Tiene sentido El hecho de que La nieve También proyecta rayos UV Incluso más fuertes Hacia tu rostro Porque está súper blanca Entonces Pero ven esto Se ve súper brilloso Oh ¿Vieron eso? Este es un coche Está Enterrado En la nieve Pero bueno Ahora sí Sin más Chao